amigos espero que todos hayan pasado o que estén pasando en este momento una muy feliz navidad para quienes se conecten hoy conmigo 25 de diciembre de 2023 feliz navidad si están viendo en el futuro espero que hayan tenido una feliz navidad un feliz año nuevo feliz día lo que estén teniendo el día de hoy amigos ha llegado el final del año y con fin de año llegan los rankings a este canal tenemos varios vídeos de rankings pendientes entonces probablemente vamos a tener rankings esta semana la que le sigue la que le sigue entonces pues los rankings siguen comenzando el 2024 el día de hoy como primer ranking navideño de 25 de diciembre de 2023 tenemos las peores tarjetas de crédito ustedes fueron quienes votaron por estas tarjetas vamos a hablar de 10 tarjetas de crédito que probablemente no sean tan buenas para el 2024 son 10 tarjetas que ustedes votaron probablemente como las peores que hay en colombia no obstante me gustaría que me dejaran en los comentarios sus experiencias cuáles han sido sus peores tarjetas o cuáles consideran ustedes que son las peores tarjetas de colombia me pueden dejar una dos tres cinco diez lo que quieran hagan su propio ranking ahí abajo en los comentarios antes de comenzar hagámosle una mención especial a las que fueron las peores tarjetas de crédito que ustedes también votaron pero el año pasado de la menos peor a la peor tenemos la mastercard joven de bancolombia la mastercard 0 del banco popular la tarjeta olímpica no franquiciada y la tarjeta no one light de scotia bancolpatria y la crédito uno de crédito valores la tarjeta cmr de falabella la tarjeta semilla de codensa la tarjeta éxito no franquiciada y el primer lugar del año pasado lo ocupó la american express libre de bancolombia será que hay repites dentro de esta lista vamos a averiguarlo en el décimo lugar de nuestra lista tenemos la tarjeta olímpica ser finanza no franquiciada que el año pasado estuvo en el octavo lugar este año subió dos puestos esta tarjeta ya la evaluamos en el canal no hemos evaluado todas las que están en esta lista pero esta tarjeta se sacó una calificación de 34.5 puntos cuando la evaluamos dentro de algunas características de esta tarjeta como ya dijimos no tiene franquicia por lo cual no sirve para compras en absolutamente todos los establecimientos que reciban tarjeta de crédito sino sólo en 10 mil comercios aliados dentro de colombia tampoco sirve para hacer compras por internet su cuota de manejo actualmente a la fecha de grabación de este vídeo es de 24 mil 900 pesos lo cual me parece demasiado elevado para una tarjeta que no tiene franquicia pero el lado bueno también hay que verle lado una de las cosas es que tiene descuentos distintos días de la semana en almacenes olímpica en el noveno lugar tenemos una tarjeta que salió este año también y es la tarjeta da vivienda free esta no la hemos revaluado todavía pero pues lo bueno en primer lugar de esta tarjeta es que como su nombre lo indica el free es porque la cuota de manejo es free al gratin gratis y es cuota de manejo gratis de por vida a su vez también cuenta con las alianzas de la vivienda que a mí personalmente me parecen relativamente buenas y éstas van cambiando mes a mes sin embargo el gran pero que tiene esta tarjeta es que pues es una de esas tarjetas free sin cuota manejo como ya lo habíamos mencionado pero que cobra intereses todos los días cobra intereses los días financiados no importa si la compra se mandó a una sola cuota o a 100 cuotas cobra intereses todos todos los días en el octavo lugar creo que tenemos el lanzamiento de tarjeta de crédito más reciente en colombia la evaluamos a ese poco y es la tarjeta cero rollo del banco de bogotá creo que es la tarjeta más nueva que tenemos por lo menos hasta la fecha de grabación de este vídeo y ya entró en nuestra lista de las peores tarjetas de crédito como dije ya la evaluamos y se sacó 41.5 puntos esto sobre 100 esta calificación es sobre 100 así como su nombre lo indica cero rollo en lenguaje súper rollo esta es otra de sus tarjetas cuyo atractivo principal es que no tiene cuota de manejo cuota de manejo exenta de por vida entonces si les gusta eso pues podrían considerarla sin embargo esta tarjeta más allá de cobrar por los días financiados sea que yo ponga mi compra a una dos a tres cuotas como la tarjeta que mencionamos anteriormente en esta todas las compras se van a ir automáticamente a 36 cuotas ni siquiera tengo la posibilidad de bueno si pago intereses pero sólo la ponga una cuota no se me van a 36 cuotas no sé si eso se pueda modificar desde la página web o desde la aplicación si yo pueda cambiar el número de cuotas o no pero inherentemente la característica de la tarjeta es que todo se va a 36 cuotas de una vez entonces pues supongo que ese fue el motivo por el cual muchos de ustedes ya la incluyeron dentro de nuestra lista de las peores tarjetas de crédito que hay en colombia en el séptimo lugar tenemos la tarjeta one light de scotia bank colpatria nuevamente aquí tenemos otra tarjeta sin cuota de manejo exenta de por vida y digamos que otra característica que algunos podrían considerar buena o no dependiendo los gustos de cada quien es que en esta tarjeta podemos escoger la franquicia podemos escoger si queremos que sea american express mastercard o visa pero pues desafortunadamente no por el hecho de que esta tarjeta esté exenta de cuota manejo significa que sea bueno es otra tarjeta más del montón donde nos van a cobrar intereses por los días financiados es decir otra vez si mandamos a un mes de todas formas nos van a cobrar intereses en el sexto lugar y oigan me sorprende bastante porque esta tarjeta sigue entrando en esta lista por segundo año consecutivo tenemos a la tarjeta no muchos de ustedes la siguen votando como una de las peores y a mí no me parece mala personalmente yo también la tengo pero si me parece que muchos de ustedes la están incluyendo en esta lista por lo que no da cashback o no da alguna recompensa pero pues de todas maneras es una tarjeta que está exenta de cuota de manejo su tasa de interés es ligeramente inferior a la de las demás tarjetas de crédito del mercado y adicionalmente si les aprobaron un cubo de 3 millones o inferior la tasa de interés si es significativamente menor por ejemplo mi tarjeta no es de menos de 3 millones y la tasa de interés me quedó en el 25% efectivo anual entonces pues aunque yo no recomiendo comprar a cuotas si alguien necesitara comprar a cuotas puede que la tarjeta no sea una de las mejores opciones que eso es lo que opino yo pero pues ustedes la incluyeron dentro de esta lista de las peores tarjetas de crédito que hay oigan me acabo de dar cuenta que esta lista según lo votaron ustedes tiene es nueve tarjetas y no diez entonces no íbamos en el quinto lugar sino en el cuarto entonces en el cuarto lugar tenemos a la tarjeta éxito no franquiciada pero sobre esta tarjeta tenemos noticias esta tarjeta dejó de existir dejó de funcionar el 30 de noviembre de 2023 murió recientemente la tarjeta éxito que en paz descanse esta es bueno fue la tarjeta de crédito que más colombianos han tenido entonces pues que en paz descansen besitos tarjeta éxito pero no creo que muchos te vayamos a extrañar su cuota de manejo llegó a ser hasta de casi 25 mil pesos aunque si no se usaba o no se tenía saldo pendiente en la tarjeta no cobraban esta cuota de manejo por lo tanto pues podía llegar a ser una buena opción para iniciar la vida crítica y luego buscar otras mejores opciones pero pues teniendo en cuenta que era una tarjeta no franquiciada que sólo servía para comprar en aliados a nivel nacional que no servía para comprar por internet pues de todas maneras la cuota de manejo si terminaba siendo bastante elevada si se usaba la tarjeta y además siendo una tarjeta del éxito no acumulaba puntos colombianos entonces pues tarjeta éxito te nos fuiste creo que no te extrañaremos adiós en tercer lugar tenemos una de las tarjetas que incluso creo que el año pasado alcanzó a estar en la lista de las mejores tarjetas pero dado a cambios recientes entiendo por qué entra en esta lista y es la tarjeta g 0 del banco da vivienda no puede ser g 0 que te hicieron esta es una tarjeta que tampoco tiene cuota de manejo y está exenta de cuota de manejo de por vida adicionalmente da cashback esta tarjeta salió siendo más o menos una competencia para rapi porque el cashback si es del 1 por ciento aunque ese cashback sólo no lo devuelven si hacemos compras en dos rubros que son plataformas de entretenimiento digital y restaurantes entonces pues ahí se quedó cortico en cuanto a la rapicar pero podía ser una alternativa para quienes no les aprobaron la rapicar pero el cambio importante que tuvo esta tarjeta el 15 de diciembre del 2023 es decir hace tan solo una semana es que ahora esta tarjeta también entra dentro de la categoría de tarjetas que no tienen cuota de manejo pero cobra por los días financiados así las compras se hagan una sola cuota muchos de ustedes me manifestaron su interés por cancelarla yo la cancelé incluso antes no porque hayan hecho estos cambios de hecho yo la cancelé y fue como a los dos meses que anunciaron que iban a hacer estos cambios pero también sé que hay muchos de ustedes que han sabido sacarle el lado bueno y que la conservan para usar ciertas alianzas que tiene la vivienda para compras sin intereses como mercadolibre apple etcétera etcétera rápidamente antes de continuar con los demás lugares la tarjeta no en nuestra calificación sobre 100 tiene 71.5 por lo cual yo creo que no debería estar dentro de esta lista sin embargo pues así lo votaron ustedes la tarjeta éxito no franquiciada tuvo 42.5 la tarjeta éxito no franquiciada tuvo 42.5 y la g 0 ya teniendo en cuenta los cambios que tuvo se sacó 58 puntos recuerden que esta calificación es sobre 100 puntos ahora si continuamos con el segundo lugar y tenemos a la tarjeta semilla de codensa esta tarjeta la tenemos que reevaluar porque hace rato que no hablamos de ella y no hemos hablado de ella precisamente con nuestro nuevo sistema de calificación y desde la primera vez que hablamos de ella por allá en el 2021 hace un par de años atrás la tarjeta tuvo un cambio bien importante y es que hoy en día se pueden hacer compras desde 1 hasta 48 meses o sea yo puedo diferir de 1 48 meses antes sólo se podía de 12 meses en adelante es decir todas las compras mínimos se me iban a ir a 12 meses la mayoría de usuarios su tarjeta bien desde la tarjeta de codensa reportan que para esa época se les iban todas las compras directo a 24 meses entonces hoy en día tener la opción de diferir a un solo mes es bastante bueno su cuota de manejo es bien alta sobre todo para hacer una tarjeta de crédito no franquiciada y sobre todo pensando que es una tarjeta de crédito que está pensada para personas que van a iniciar o reiniciar su vida crediticia y eso lo dice ahí en la página de codensa tarjeta pensada para esto es más tiene como hasta una advertencia dice como úsala con cuidado una vaina si esto muchos han mencionado que es algo bueno pero también podría llegar a ser algo malo porque la tarjeta tiene cuota de manejo alta pero si no la uso no me la cobran entonces la tarjeta sirve para pagar pasajes del s itp y transmilenio digamos que yo ya me haya quedado sin plata pues los puedo pagar a crédito y me los cobran a un mes sin intereses pero también si uso la tarjeta para pagar los pasajes significa que ya la estoy usando significa que me van a cobrar la cuota de manejo así sólo haya pagado un pasaje con la tarjeta entonces el pasaje me termina saliendo casi que en 30 mil pesos entonces pues yo pensaría dos veces antes de usar la tarjeta con esa para el s itp o transmilenio a menos que pues la tarjeta ya tenga saldo ya la haya usado en el mes entonces pues no me van a cobrar cuota manejo extra pero si no la he utilizado para nada si pienso que me estoy ahorrando la cuota manejo llegó a pagar un pasaje pues pilas ahí primer lugar amigos míos nuevamente por segundo año consecutivo ustedes lo votaron y es más esta triplicó la votación que tuvo la tarjeta codencia con 41 puntos sobre nuestra tabla de calificación 41 sobre 100 recordemos tenemos la tarjeta american express libre de bancolombia que pues yo se incluiría dentro de esta lista pero pues creo que hay peores tarjetas dentro de esta lista que de pronto deberían ocupar el primer lugar esta es una tarjeta libre como su nombre lo indica es libre de cuota de manejo así lo han anunciado siempre pero más allá de eso no tiene un beneficio así súper especial de hecho es una de las pocas tarjetas de bancolombia que no acumula puntos colombia adicionalmente pues nos cobra por los días financiados es decir otra tarjeta más que nos va a cobrar intereses desde el primer día así las compras manden a una sola cuota amigos que opinaron de esta lista será que ustedes votaron bien que otras tarjetas incluirían acá cuáles sacarían de esta lista de mesar todos los comentarios y nos vemos a la próxima con un nuevo ranking chao pues